¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Morita! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos! ¡Pégate! ¡Que ni siquiera he dicho tres! ¡Ya te fuiste, estromposa! ¡Ya gané yo! ¡Me voy! ¿Qué ganas? Hay que llegar a la meta Hay que dar una vuelta, hay que ir ¿Por dónde se pasa esto? ¡Por abajo, por abajo! ¡Por ahí, por ahí! ¡Por acá! ¡Hasta luego! Pero no dijiste cómo es esto ¡Adiós! ¿En serio se pasa por ahí? ¿En serio? En serio, pero ahí hay que pasarlo así Todo hace parte del plan ¡Morita! ¡Morita! ¡No! 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 ¡Tú eres el tramposo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Espérame! Y ahí nos damos cuenta quién es el tramposo ¡Ven! No, me voy ¡Pero Morita! ¡Eso es ilegal! ¡No! ¡Es ilegal porque yo debo ganar! ¿Pero qué me estás contando? Mira, que yo ni siquiera puedo pasar aquí ¿Qué me estás contando, Morita? O sea, no puedo pasar porque es algo que te digo ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya pasé! ¡Madre mía! ¡Adiós! Timmy, te acabas de dar cuenta que te he hecho TP, ¿verdad? ¡No! ¡Yo salí solo! ¡Sí! ¡Tú te hiciste TP a mí! ¡Morita! ¡No, Timmy! ¡Morita! ¡Morita! ¡Mira el chat! ¡Tú te hiciste TP a mí! ¡Así siento! ¡Me equivoqué! ¡Ay, Morita! ¡Y quiero tener! ¡No me lo puedo creer! ¡Espérate! ¡Ven! ¡Ven! ¡Traposa! ¡Dame un bote! ¡Dame un botecito para yo ir nadando bien contento de la vida! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Buena ñoñi! ¡Me voy! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Acá hay que dar la vuelta! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Morita! ¡Me estoy mojando! ¡Yo no quiero dar la vuelta nada! ¡Me voy! ¡Me estoy mojando! ¡Va en el agua, Morita! ¡Ayúdame! ¡Está tronando! ¡Hala! ¡Yo viendo y le relanpe yendo! ¡Ni siquiera sé por donde yo porque nunca dijiste que... ¡Es por acá! ¡Es por el mismo lado! ¡Te lo dije! ¡Te dije es por ahí! ¡Claro que no! ¡¿Qué haces?! ¡Morita! ¡Yo no he estado así! ¡Estoy re lejos de ti! ¡Yo no he hecho nada traposo! ¡Me voy! ¡Gracias por regalarme tu bote! ¡Gracias por regalarme tu bote! ¡Dónde está! ¡Morita! ¿Dónde estás? ¡Gracias por lo rompiste! ¿De qué hablas? ¡Acabé de poner el bote y se fue! ¡No! ¡Lo rompiste! ¡Yo lo vi! ¡¿Qué hablas?! ¡Oh, gracias! ¡A tu bote! ¡Hasta luego! ¡Morita! ¡Pero! ¡Todo rato! ¡Es tramposa! ¡Ven, niña rata! ¡Dame uno! ¡No, mi uno! ¡Ay, toma! ¡Muchas gracias! ¡Te amo! ¡Eres la mejor amiga del mundo! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Adiós por dos! ¡Me voy al pueblo! ¡Me voy también al pueblo! ¡Me voy también al pueblo! ¡Yo también! ¡Ya hay que volver a pasar por el mismo lugar, Morita! ¡Por acá, mira! ¡Mira por acá! ¡Morita, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¿Qué haces, Morita? ¡¿Me voy al pueblo?! ¡¿Morita?! ¡Estoy con mi bote! ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¡Pero, por favor, dame un bote! ¡Estoy muy atrás! ¡Estoy muy atrás, Morita! ¡Te estoy viendo caminando por el pósforo de esto! ¡Crees que no te he visto! ¡Ay! ¿Por qué me viste, Morita? Bueno, ¿sabes quién ganó? ¡Al pueblito! ¡Morita! ¿Sabes quién ganó? ¡Morita! Bueno, pues he ganado yo porque yo he hecho las cosas legalmente y Morita he hecho trampa Y la trampa es prohibida por acá en estas zonas rurales del mundo, de la galaxia, de todo ¡Morita! ¡Morita! ¡Morita, ven para acá! ¡Morita! ¡Morita! ¡Ah, divertido! ¡Ay, esta niña rata ni siquiera llamándola como un animal viene! ¡Morita! ¿Qué quieres? ¡Morita! ¡Morita! ¿Qué quieres? ¡Hola, Morita! ¿Qué? ¿Qué no te pasa por hablarme así, atorrante? ¿Y por qué? ¿Qué? ¡Morita! ¡Open English.com! ¡Oye! ¡Atorrante, dije! ¿Pero qué es eso, Morita? ¿Una torre errante? Ah, no, atorrante es una palabra peruana que viene de la significación de que eres un... ¿Niñorata? ¡Idiota! ¡Ah, ya lo entiendo todo! Oye, mira, ¿te acuerdas de esas cosas de tu abuelo? Hay una poción que se llama 3560 y la tengo yo de primero antes que tú. Morita, solamente voy a un FPS si quieres. Si quieres, pétame la PC, si quieres. Y te anime el... ¡Tip, te, 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 te... ¡Apúrate! Morita, tengo una poción que se llama 3560. Y me la voy a tirar. ¿Ok? ¿Qué te parece, Morita? Ok. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado, Budito? ¿Qué nos está pasando? ¡Budita, qué está pasando? ¿Por qué estoy hablando tan lento? Me siento muy cansada. Yo también me siento muy cansado. Yo también quiero... Oye, pero te pareces una hada mágica, Purita. ¿Por qué dices eso? Es porque no lo puedo decir. Mírame, yo ya estoy hablando como viejito. ¡Budita, es un viejo tú! ¡Mira que tengo arba, Morita! ¡Que tengo arba! ¡Ya me estás molestando! ¡Me duele la espalda! A mí también me duele la espalda, Morita. ¿Qué me estás contando? ¿Para dónde vamos? Oye, vamos para tu casa mejor. ¿Qué te parece? No. No quiero. Pero yo sí quiero ir a tu Morita, que ya me estoy cansando. Espérame. Hay unos niños allá. ¡Ay! Eres un anciano súper de morón. O sea, hay personas que pueden caminar aún, ¿saben? ¡Ah, es verdad! Estás ahí todo lento. ¿Y de verdad? Siempre. ¿Y de verdad? Oye, ¿me acuerdas tú? ¿Me acuerdas? Oye, ¿quiénes son estas? ¿No seremos nosotros? ¿No? ¿Cómo no? ¿Entonces no seremos nosotros? ¿Qué pasa con tu cuerpo, Morita? ¿Qué pasa, señora Morita? ¿Qué pasa? Somos nosotros. A ver, a ver, voy a hablarle a este niño de acá. ¡Hola! A ver, habla. Hola, ¿quién eres tú? ¡Hola! Me llaman Timmy. Soy del 2018. ¿Y ustedes? Ah, nosotros somos Timmy también. Y Morita. A ver, Morita, háblale, Morita. ¿Quién fue? Ah, Morita, mira, que tú estás estornudando, ¿ves? ¡Hola! A ver, hablé. Él está hablando. ¿Pero quién está hablando aquí? ¡Ya me confundí! Les estoy hablando a ustedes. ¿Qué les sucede? No me escuchan. ¿A quién me... ¿A tú? ¿Tú eres la que estás hablando? Él está hablando. Él está hablando. Pero, ¿pero por qué? ¿Tú qué estás diciendo? ¿Por qué se va con ella? ¿Por qué se va con ella? ¿Yo qué hice de malo? Porque me quedé. Soy la mejor. ¿Pero por qué? ¡Me caí! ¡Me he tropezado! ¡No seas exagerado! ¡Dame un beso! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué asco! Oye, abuela, ¿para dónde nos llevas? Es verdad, ¿para dónde nos llevamos a los niños? Porque los estoy llevando a donde quieren ir. ¿Y dónde quieren ir? ¿Cómo sabes dónde quieren ir? Si no te han dicho. ¿A dónde quieren ir? Es verdad, ¿dónde quieren ir? ¡A jugar! ¿Dónde ustedes quieran ir? Vámonos. Es verdad. Yo realmente quiero estar lejos de ese viejo. Y yo no. Yo lo amo. Es verdad. Ellos me aman. Con todo su corazón. Espérate. ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Abuela! Por favor, espérate. Que voy a... ¡Ey tú! ¡Divy! ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¡Neeeee! ¡Sos míos! ¡Pero por qué! ¿Pero qué estamos jugando? ¿Secuestrar niños o qué? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a secuestrar a los niños! ¡Oye! ¿Qué hay de mi papá? ¡Hay que ir a verlo! A ver si está viejito como nosotros. A ver. Yo creo que no. Sube. Pero bueno. ¡Vámonos a secuestrar a los niños! ¿Quiénes son ustedes? Somos... ¡Soy yo tu hijo! Yo que recuerdo tengo un hijo muy pequeño que tuve hace dos años. No a un anciano de 70. ¡Ah! Pero no pasa nada. Yo soy tu hijo del futuro. No, no. Mira. De hecho sí con mi novia. Estamos platicando cosas de novios. ¡Ah! ¿Qué es? ¿Tu novia por fin? Sí. Ya han pasado muchos años. Pero se fue. Se fue. Nunca va a ser tu novia. Nunca. Pero que nunca va a ser tu novia, tonto. Bueno. Hasta luego. Oye. ¡Vamos a ir a morir! ¡Uno! 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 ¡Buena tarde, señoras! ¡Uno! ¡Buena tarde! ¡Uno! ¡Uno! ¿Qué tal? ¡Uno! ¿Qué tal? ¡Uno! ¿Te puedes asalar a mi porqué me estas haciendo caso? ¿ resultados? ¿ Dep experimental laук laema sobre todo el mundo? ¡Suscríbete!